Solo por ti, moriría por tus besos Solo por ti, nuestro amor intenso Solo por ti, nuestros encuentros perversos Contigo es especial, tus besos son mi libertad Tus caricias certeras son mi realidad Tu amor es letal Hacellas en la noche como un arma de seducción mortal El amor tu especialidad Desnudas tu alma en la intimidad Trememos a ser peligrosa Nadie se atreve contigo a jurar Acércate a tus bajos instintos quiero provocar Soy impredecible como una Colt-357 Nadie te intentará tocar Desesperado, mi corazón siempre tuyo Enseñame a amar Solo por ti, la venza y el amor Solo por ti, mi dulce redención Solo por ti, moriría por tus besos Solo por ti, nuestro amor intenso Solo por ti, nuestros encuentros perversos Escribamos nuestra historia de amor sin final Dame un beso de eternidad Te encuentro irresistible cada día más Tu seducción me hace suspirar Despertas mi maldad Es tu mirada que me hace testigo en un apasionado mar Temerario, porque nuestro amor no tiene horario Solo de tus besos soy el mercenario Mi verdad es que tu amor me acompaña Mi verdad es que tu amor me acompaña Siempre está de al final Solo por ti, la venganza y el amor Solo por ti, mi dulce redención Mi dulce redención Solo por ti, moriría por tus besos Solo por ti, nuestro amor intenso Solo por ti, nuestros encuentros perversos Solo por ti, nuestros hermanos